Hola gente, desde Los Ángeles, California, les saluda Rodolfo Arpía. Este episodio de Detrás de Cámara está patrocinado por Arcadina, webs profesionales para fotógrafos. Gestión total de tu web, todo el espacio que necesites para almacenamiento, dominio y direcciones de e-mails propios. Incluye módulo para muestra y venta de fotografías, blog y promociones. Listo para dispositivos móviles y muchas herramientas más que harán que tu negocio de fotografía tenga éxito en la web. Arcadina, la mejor solución para crear tu web de fotografía. Haz clic en los banners que puedes encontrar en nuestra página web o visita arcadina.com barra fdf para aprovechar un 20% de descuento. ¡Comenzamos! Hoy estamos conectados con Santi Veiga, videógrafo de bodas con base en la ciudad de Sevilla, España. Santi, te quiero pedir que te tomes un par de minutos para que nos cuentes algo acerca de tu persona, ya que tanto yo como la audiencia del Foro de Fotógrafos queremos conocerte un poco mejor. Muy bien, pues envío un saludo a todas las personas que estén escuchando ahora esta pequeña introducción. Y bueno, pues como sabéis me llamo Santi Veiga y me dedico a este maravilloso mundo de las bodas o del amor, ¿no? Como queráis verlo. Es una pasión que fue floreciendo poco a poco. Yo no sé de los que dice que nació para esta profesión, sino que las personas tenemos un don que, bueno, pues que nos puede hacer buenos en una serie de trabajos o de desarrollos. Y parece que cuando descubrí un poco el mundo audiovisual, pues me encontré aquí haciendo una parada y pensando de que realmente esto era muy bonito. Creo que todos los que nos dedicamos a este maravilloso mundo, porque pienso que lo más importante del ser humano es el amor entre una pareja, sea cual sea. Y bueno, pues en los años de inicio comienzo en una pequeña televisión a nivel local. Bueno, estuve en varias televisiones, aunque me desarrollé mejor en la segunda, que era Villafranca Televisión. Y bueno, pues como bien tengo por ahí en alguna entrevista anterior, surge así de repente. Un día, pues bueno, alguien te llama, te pregunta si puedes abordar el día de su boda y en ese momento pues no tienes ningún tipo de conocimiento sobre este terreno. Entonces te aventuras, te lanzas ahí a grabar y después a montar. Y de una pues salió otra y así sucesivamente. Y bueno, pues esto me luego me obligó en un momento determinado del tiempo a tener que tomar una difícil elección que era o seguir en la televisión o dedicarme a esto. Y no sé, pero creo que empecé a crear pequeñas historias sin demasiado conocimiento. O sea, hablamos de crear historias muchas veces, pero también puedo decir que a veces lo hacemos sin realmente saber lo que estamos haciendo. Sobre todo cuando empezamos. Y así fue, tomé esa decisión, comencé y gracias a un estudio de fotografía cercano, pues ellos me facilitaban todas las bodas y lo que hacía era grabar y bueno, un poco sin sentido, ¿no? Hasta que llega ya un momento de tu profesión donde quieres cambiar y quieres dejar de coger tanto trabajo y ser un poco más selecto con lo que coges y hacerte un poco mejor. Santi, ¿y cuánto hace de esto? ¿Cuánto hace que estás haciendo videografía de bodas en tiempo completo? Bueno, pues más o menos habría que remontarse sobre el año 2003 aproximadamente, 2004. Y ahí es cuando comienzo. El inicio fue un poco difícil porque no tenía una firma propia. O sea, yo no firmaba como Santi Veiga. Yo firmaba para el estudio de fotografía que me facilitaba el trabajo. Entonces, bueno, no me sentía realizado plenamente. Yo creo que a todos nos gusta firmar, reconocer que el trabajo está hecho propiamente nuestro, ¿no? Aunque sí estaba, pero la gente le daban el mérito, bueno, pues al estudio, ¿no? Ellos me tenían prohibido poner el nombre. Y ahí, pues claro, paso una serie de años donde no, como he dicho antes, realmente no sabía muy bien lo que hacía. O sea, aunque era un producto que gustaba, pero pienso en parte porque es también un poco de desconocimiento de las parejas, ¿no? Que, o sea, ven un producto y a veces, pues, oye, esto, venga. Y hay que ser también realistas y ser conscientes de que, bueno, cuando uno evoluciona o cuando se esmera por evolucionar, por ser mejor, y ve atrás, ¿no? Pues ve que realmente los trabajos sí dejaban un poco que desear, ¿no? Incluso hoy en día puedo decir abiertamente que a veces los clientes no suelen dar un toque de atención porque también ellos se exigen un producto de altísima calidad y esto es bueno porque te ayuda a poner los pies en el suelo y a pensar que no lo sabemos todo y que no nos podemos relajar porque en un momento determinado vienen personas con ganas, con pasión, sobre todo eso, pasión y corazón en el trabajo y nos pueden dejar en la cuneta. Entonces tenemos que ser conscientes de que una parte fundamental de ser bueno en lo que hacemos, sobre todo en este trabajo, lo digo así, es asistir, asistir y asistir a cursos, a formación, a conferencias porque a mí, personalmente, me abrió el camino, me mostró la luz y la verdad es que hoy en día estoy contento de haber visto ese camino, ¿no? El camino del aprendizaje. Nos has hablado, Santi, más que nada de cómo manejas el negocio y qué has estado haciendo en la parte de tu negocio. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de ti, de dónde te conectas, dónde naciste, dónde vives, dónde realizas estas actividades? Pues mira, actualmente estoy viviendo en Sevilla, es una ciudad encantadora de la parte del sur de España. Os invito a todos que, si tenéis oportunidad de viajar a España, conozcáis esta ciudad que tiene muchísima magia y la noche sevillana es conocida internacionalmente, de eso sí podemos estar orgullosos. Pero soy... Sí, sí, sé que tú lo conoces, sí. Y soy gallego de nacimiento, o sea, nací en la parte opuesta, en el norte de España, en Vigo concretamente, es una ciudad preciosa, de unos 350.000 habitantes, una ciudad costera maravillosa. También os invito a que la conozcáis porque, bueno, es una ciudad... Todo el norte, pienso que toda la franja norte es muy bonita. Y, bueno, pues nací ahí. Puedo decir que, bueno, no tenía esa afición como otros compañeros desde la infancia. Lo que sí os puedo decir es que hay una persona que es mi hermano, siempre se ha dedicado al mundo de la música, es saxofonista de profesión. Y sí, bueno, ahí me sentía a lo mejor un poco rodeado de aquellos equipos, ¿no? Donde él solía ir a ensayar y alguna que otra gira que hacía. Y, bueno, te ves rodeado un poco en el mundo del sonido, ¿no? Sobre todo el sonido, las luces, las producciones. Y a lo mejor, bueno, pues eso estuvo ahí, ¿no? En la infancia esa. Y, como te decía, bueno, no tenía... Mi cabeza no pensaba en hacer vídeos, ni de montar, ni nada de esto. O sea, yo trabajaba en una agencia de viajes. Después me, bueno, hice el servicio militar voluntario. Me alisté a un cuerpo de boinas verdes. Y, como digo, ¿no? Antes tenías que ver por un visor para hacer mortal a alguien, ¿no? A algo, ¿no? Y ahora ves por un visor para inmortalizar a las personas, ¿no? En este caso. Es un poco así paradójico, aunque yo nunca llegaba a disparar, ¿no? Pero es así. Es una comparación que, bueno, la comparo un poco con un colega que tengo, que es Frankie Costa, que es un fotógrafo brasileño, que también es boina verde. Y en una charla que tuvimos allí en Brasil, pues hablábamos de esto. Antes veíamos por visores. Y, bueno, era enfocado un poco a esto, a todo lo contrario, a inmortalizar. Y ahora, pues mira, nos dedicamos a esto. Y muy feliz, estoy muy feliz dedicándome a ello. Así es, una gran diferencia. Santi, bueno, tú vives en España, pero viendo tu página web y tus trabajos en Vimeo y demás, veo que viajas por todos lados. Bueno, he visto muchos países de Europa. He visto trabajos realizados en Londres y demás, en París. Ese tipo de trabajos surgió de tus clientes pidiéndote viajar a esas locaciones. ¿Son clientes que viven allí? ¿O tú lo fuiste tratando de implementar, de meter en la cabeza a ciertos clientes para poder hacer estas producciones? Sí, de alguna manera. De los varios ejemplos que tú has mencionado, así han surgido algunos. O sea, hacemos una boda, por ejemplo, en España. Un cliente económicamente pudiente, por supuesto. Y después de realizar la boda, nos reunimos con el fotógrafo, que es un... Bueno, tengo varios compañeros que trabajamos mucho juntos. O sea, de aquí de España, pues, está Susana Barberá, está Valentín Gamiz, está Yo no te pido la luna, Antonio. Dani y Sola también trabajamos. Pero bueno, cuando hacemos este tipo de bodas, tiene que ser un cliente que sea pudiente. Entonces, ellos se dejan asesorar un poco, ¿no? En España tenemos la costumbre de intentar, lo que comentaba el otro día, de que, bueno, se dejan asesorar bastante y se pueden cambiar los destinos de la boda, ¿no? En este caso. Entonces, nosotros ofrecíamos la oportunidad de poder hacer un postboda en el extranjero. Y en lugares, como has mencionado, pues, en París, en Holanda, que hemos estado en Ásterdam, en Inglaterra, etcétera, en Italia. Y entonces, pues, ese cliente no se lo piensa, porque creo que es un escaparate muy bonito. El trabajo final es bastante más... está mucho más cuidado en todos los aspectos. Y también a nosotros, pues, nos da un poquito de caché internacional, ¿no? Y después, aparte de esto, hay algunos clientes que te lo ofrecen ellos directamente. O sea, hay personas que cuando vienen a contratarte, en algún caso, te dicen de que quiero hacer un postboda en Holanda. Así, directamente. Quiero que me des más o menos tu precio para estar tres o cuatro días fuera. Y quiero hacer allí un postboda. Pues, fenomenal. Si viene un cliente así, nosotros encantados de la vida. Y después, este año, tuve la oportunidad de hacer una boda también en Brasil. Y fue fantástico, porque conocer otro tipo de cultura sobre el mundo de la boda también es importante, porque te enseña otro tipo de conocimientos. Y es importante también intercambiar este tipo de conocimientos en otros países. Ahora, en diciembre, regreso a Brasil. Y vuelvo a hacer allí una boda bastante bonita. Es un entorno de una isla. Hay que acceder en un velero. Y va a ser una boda bastante bonita. Voy con el equipo de Guida Alzoto, que es un filmmaker brasileño de bastante renombre. Y, bueno, pues, la verdad que me gusta hacer bodas de destino. Siempre hemos hablado y siempre se ha debatido de este tipo de bodas, por el tema de precios, de gastos que conlleva, de cansancio. Pero, bueno, ahora mismo vengo a hacer una boda de unos 800 kilómetros. Y aquí estoy, feliz, hablando con vosotros y muy a gusto. Sin duda, es muy interesante. Viviendo aquí en Los Ángeles y habiendo hecho bodas de destino como fotógrafo, en mi caso. Bueno, aquí en Los Ángeles hay una diversidad de culturas que es impresionante. Estando aquí mismo y haciendo bodas locales se puede probar eso. Y es muy, muy interesante. Si lo podemos también hacer funcionar desde el punto de vista del negocio, es más interesante aún. Santi, el trabajo que realizas es considerado un arte, pero ese arte es el que usas como modo de vida. O sea, que también es un negocio. ¿Cómo manejas esa relación entre arte y negocio? ¿Te llevas bien tú con estas dos cosas? Porque es algo que no todo el mundo lo puede hacer. Son generalmente pocas las personas que son muy buenas en las dos cosas. ¿Cómo te va a ti con esto? Bueno, como negocio te puedo decir... Yo tengo un pequeño eslogan que lo digo muchas veces y siempre digo que aunque esto es un negocio, yo no trabajo con la cartera, trabajo más con el corazón. Y según los entendidos en tema empresariales, pues hay que tener cuidado porque cuando empiezas a ser demasiado creativo o demasiado, entre comillas, artista, por decirlo así de alguna manera, puede pasar mucho tiempo y puedes estar instalado ahí en una rueda de generar hacia los clientes entusiasmo, felicidad y estar poco remunerado. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Lo que sí te puedo decir es que yo he ido aprendiendo para que la balanza esté equilibrada. Entonces, sí tenemos que ser conscientes de que cuando ponemos demasiado corazón por las cosas, todo sale perfecto, pero después viene la parte del negocio puro y duro. Entonces, tenemos que ser realistas y tenemos que darle el valor que se merece a nuestro trabajo. O sea, tenemos que aprender de que al final tenemos que vivir y hemos decidido trabajar en esta profesión como artistas o como quieras llamarlo, pero tenemos que tener una recompensa porque es como el amor. O sea, se puede dar mucho amor a una persona sin querer recibir, sin pensar en recibir, pero llegaría un momento que a lo mejor esto te puede llegar a cansar. Es lo que yo más o menos lo puedo comparar así. Entonces, tenemos que aprender un poco en el tema de ser también buenos empresarios. Ya te digo que no me destaco mucho en ese terreno. Intento cada vez equilibrar más la balanza, ser un poco mejor, más ordenado, por supuesto. Tengo una persona que me ayuda muchísimo, que es Eduardo, que es mi ayudante. Bueno, ayudante es casi igual que yo porque tiene unos conocimientos increíbles ya. Y bueno, pues es una persona que me está ayudando muchísimo a sacar el negocio adelante en este aspecto. Perfecto. Santi, ¿cuál es la mayor sorpresa que te ha llevado al entrar de lleno a este mundo de la videografía de bodas? Luego de haber trabajado, podemos llamarle en relación de dependencia para otras compañías y demás. ¿Cuál es la mayor sorpresa que te ha llevado? Ya sea desde el punto de vista del negocio, de la realización, de la producción. ¿Te viene algo en mente? Así que haya sido muy fuerte. Sí, bueno, me puedo llevar sorpresas de muchos tipos, ¿no? De esto podríamos estar aquí hablando y debatiendo durante muchísimo tiempo, pero quiero ser breve y tampoco quiero extenderme. Una de las mayores sorpresas, o entre ellas por ejemplo, es cuando tienes que dejar el estudio de fotografía el cual te está dando todo el trabajo para todo el año y decides de que vas a emprender un camino solo. O sea, eso es como montarte en una barca en un río sin remos. O sea, es un poco una locura al principio. O sea, no sabes realmente cómo tienes que enfocar todo esto, ¿no? Porque te ves solo, te ves totalmente solo. Entonces empiezas a buscar en foros, ayuda de otras personas, empiezas a hacerte amigo de videógrafos que antes no conocías porque el hecho de antes trabajar para otras personas te condicionaban a tener un grupo reducido de personas que conocías. Pero cuando trabajas para ti mismo ya, quieres ser mejor, quieres inspirarte, quieres buscar videógrafos que sean una referencia para ti. Yo recuerdo hace, no sé, unos cinco años atrás aproximadamente de estar en los foros y venga, quiero aprender esto y cómo se hace lo otro. Pues veíamos aquellas producciones de, no sé, Super Robert Balasco que nos tenía todos locos por el mundo. O cuando empezó a despuntar Ray Roman que eran personas que a nosotros nos ayudaron mucho. Aquí en España, porque en España en esos años no se hacían unas producciones realmente como ahora, ¿no? Había buenas producciones, pero como ahora que ha cambiado, no se hacía. Luego entraron gente mexicana muy buena, luego surgió Montoro que fue un referente grandísimo aquí que nos ayudó a todos. Entonces, bueno, pues la sorpresa es esa de que te ves ahí solo, empiezas a conocer gente y cuando ya te encuentras en un ambiente cómodo viene la parte, digamos, oscura, ¿no? O la parte mala de este negocio, que me imagino que lo habrá en otros negocios, por supuesto, que es esa parte de los recelos, de los malos rollos entre los videógrafos, de las formas de hablar por detrás, de querer, no sé, dominar un poco el mercado en algunos aspectos. Esto es algo que a mí no me gusta mucho hablar de esto, pero es algo que existe y es algo de lo que deberíamos parar a pensarnos un poco y ser conscientes de que a veces nos hacemos daño los unos a los otros, de alguna o de otra forma. Ya te digo, no me gusta hablar de esto porque para mí fue también sorprenderte, ¿no? O sea, conocer personas, tener un grupo muy bueno de amigos y después deshacerse, ¿no? Pero bueno, es agua pasada, es un aprendizaje como otro en la vida y ya está. Y después como anécdota, pues bueno, haces las primeras bodas y recuerdo aquella vez que entró un cura, tardó 45 minutos en entrar a la iglesia y cuando entró, entró, venía bebido, venía alcoholizado. Oye, pues aquello fue un malestar increíble, ¿no?, entre la gente. Se cayó delante del altar, fue un ridículo increíble. Claro, siempre te crees que está todo, esto es muy serio, es un trabajo que es muy bonito, que esto es la iglesia, que aquí esto no falla nunca. Pero guau, cuando vi aquello me quedé un poco impactado, la verdad. Y bueno, se sacó la ceremonia como se pudo, con muy mala cara y la verdad que muy mal. Y otra que tuve fue una pareja que casé, o sea, que casé, que filmamos, ¿no?, que los filmamos en su boda y estaban enfadados, no se hablaban uno a otro. Y fue muy curioso porque fue una historia muy extraña, o sea, no se hablaban. En el momento de los anillos ni se miraron, se tocaron incluso con recelo, se sentaron en la mesa a comer y ni se miraban, la gente muy mosqueada, muy enfadada. Algunos le dieron el regalo y se fueron, abandonaron la celebración. Le he puesto a prueba ahí tus dotes de director, como hablábamos el otro día en el webinar. Sí, la verdad que sí, siempre tienes que tener buena cara y estar bien para todo el mundo. Tienes que, en este trabajo, como se dice en España, tienes que saber sacar el capote, ¿no?, como se suele decir así un poco vulgar. Pero es verdad, porque estás trabajando también hacia el público. Entonces, tú no puedes tener mala cara, no puedes estar riñendo con el personal tuyo, no puedes estar enfadado porque ellos no tienen culpa de que tú no estés bien ese día. Entonces, bueno, son anécdotas que, oye, podríamos estar aquí hablando. Hasta de meter una GoPro sin carcasa en una pecera, que me pasó también, con unos anillos. Y las personas se acercaron a ver cómo hacíamos aquella toma tan interesante dentro de la pecera, unos anillos, y yo seguí haciendo un poco el papel, ¿no? Vale, suelta los anillos por aquí, deja que caigan, ponle luz detrás, mete aquí un LED. Y cuando terminé, señores, se ha terminado, se fueron todos. Y le digo a mi compañero, ¿te has dado cuenta? Y me dijo, no. Y le digo, no tenemos carcasa en la GoPro, tío. O sea, fue increíble. Bueno, como comprenderás, dejó de funcionar. Sí, sí, sí. Digámosle a la gente que no conoce la GoPro, que es una camarita muy pequeña, que para meterla debajo del agua necesita una carcasa sellada. Exactamente. Me pasó a mí que una sola gota de agua me entró por la ranura donde tiene el micrófono y dejó de funcionar, pero por unas horas. Después volvió a la vida. Ah, sí. Bien, bien. Es algo muy... Perfecto. Bueno, Santi, mira, me gustaría que compartas con la audiencia algún consejo o algo que hayas hecho recientemente o estés haciendo ahora que haya impactado tu negocio en una manera positiva. ¿Algo que hayas intentado, que hayas comenzado a hacer hace poco o estés haciendo ahora que has notado que ha tenido un impacto muy positivo en tu negocio? Bueno, en mi caso son varias. Las cosas positivas son varias. Lo primero, debemos todos formalizar mejor los contratos y poner algunas cláusulas o algunos puntos donde el cliente vea que eres una persona que te haces respetar. Esto lo digo así porque todavía y desgraciadamente estamos arrastrando las malas costumbres de nuestros antecesores, ¿no? De que parecía que el videógrafo era aquel chico del vídeo que estaba allí en la boda y se le daba poco valor. Y esto se ha heredado de una manera que todavía sigue instalado en algunos profesionales, sobre todo de catering, salones y estas cosas. Entonces, uno de los puntos y de las cosas que a mí me ayudó fue crear una serie de puntos en un contrato donde el cliente ve que no eres aquel chico del vídeo, sino que eres un profesional que te das a valer, que vas a hacer un trabajo de altos vuelos, un trabajo muy profesional, pero que quieres también un trato como el que tú vas a darle a él. O sea, exiges ese trato, ¿no? Entonces hice una serie de modificaciones en mi contrato que me ayudaron a, bueno, a darme valor a mí mismo. Eso es una de las cosas que hice. Puntos así como, no sé, te puedo poner uno muy sencillo, que es por ejemplo el tema de la comida. O sea, yo recuerdo que cuando empecé en este mundo, o sea, después de estar casi 13 horas detrás de una pareja, los momentos de la comida, que ya llevabas bastantes horas trabajando, porque si la boda es por la mañana y empiezas a las 9 y la hora de comer es a las 3 de la tarde y todavía te queda hasta las 7 de la 8 de la tarde, pues tienes que comer a mediodía, ¿no? Entonces recuerdo que en aquella época los salones te daban de comer como, no eran las sobras realmente dicho, ¿no? Pero se podía decir que casi eran, ¿no? O sea, te ponían apartado de la gente como si fueras un extraño y allí te ponían un plato de fritura y de cosas que no tenían consistencia ni energía ninguna, con un refresco o una cerveza y eso es lo que había. O sea, eras casi un don nadie allí, ¿no? Y eso lo modifiqué y empecé a ser muy claro con este punto. O sea, yo le dije a los novios que tengo una forma de trabajar y que necesito una serie de cosas que a mí me ayuden también. Y entonces les leía ese punto, ¿no? Que creo que es el punto número 6. Y dice claramente de que el equipo de videógrafos se sentará lo más cercano a la pareja de novios durante la celebración para no perderse en absoluto ningún detalle si algo sucede, para que luego no me lo puedan reclamar y además va a degustar el menú que degustan los invitados, el mismo, ¿vale? Esto es casi una exigencia que tengo con los novios. Quiero que se me trate igual que un invitado porque realmente estoy invitado a su boda. Estoy ejerciendo un trabajo de bastante calidad y estoy poniendo muchísimo corazón por lo que hago porque si algo siempre digo a los clientes es esto. Hago las cosas con el corazón, independientemente de que sea un negocio, con el corazón. Y quiero ser tratado como tal, con ese respeto mutuo. Sí, eso de la comida es, dijiste, es muy sencillo pero es muy importante. Es muy importante. Trabajado tanto tiempo, tenemos que comer. Y bueno, he escuchado de muchos fotógrafos, en mi caso, cómo vamos a poner esto en el contrato, cómo vamos a exigirle esto, pero también tiene que ver muchísimo con la manera en cómo lo mostramos o cómo lo pedimos. Tú acabas de decir que le lees este punto, me imagino que también leerás otros puntos importantes del contrato. Y cuando uno está sentado ahí con la pareja, esto se convierte prácticamente en una broma. Y es algo que se convierte en una broma porque ellos dicen y piensan y lógicamente piensan, pero por supuesto que te vamos a dar de comer. ¿Cómo no te vamos a dar de comer si vas a estar trabajando todo este tiempo? Y cuando lo hacemos así, ellos nunca se van a olvidar de ese punto. Porque tal vez es algo en lo que no han pensado, que simplemente la gente no tiene tantos detalles que tener en cuenta el día de la boda, que en este detalle por ahí se les pasa, ¿no? Sí, se les pasa a muchos. No sé cómo funciona por vuestra zona, pero en España sí te puedo decir, sobre todo en la Franja de Andalucía, que sí es una cosa que los novios se sientan y se olvidan de ti en muchos casos. Y entonces los salones quieren marcar ellos los tiempos con los videógrafos y los fotógrafos. Y esto, gracias a Dios, lo hemos intentado ir cambiando poco a poco. Bueno, por suerte, por aquí, si te interesa, la mayoría de las bodas son trabajadas con un coordinador externo generalmente al lugar donde se hace la boda. Entonces, este coordinador también es una ayuda externa, como somos nosotros los fotógrafos. A ellos también les interesa comer, supongo. Entonces lo tienen bien en claro y se lo recuerdan a la pareja. Lo que sí está a veces medio raro es que estos lugares para ahorrar en la comida que le dan a los terceros como nosotros, como los fotógrafos, como videógrafos, como las personas que están en una banda de música y demás, en vez de dar la misma comida que dan a los invitados o similar, tienen unas cajitas con comida fría, como algunos sándwiches y demás, papitas en bolsa y demás. Y bueno, yo estoy seguro que en muchos de los casos le cobran ese cubierto, llamémosle así, a la pareja como si nos estuvieran dando la misma comida que ellos y no es así. Ya, ya. Entonces, en ese caso es donde, por ejemplo, yo hago hincapié. Yo sé que me van a dar algo de comer, pero incluso en el contrato le pongo comida caliente. Claro. Pero es la manera en que se lo pedimos y la manera en que lo demostramos. Y yo termino diciendo, si ustedes no me quieren dar de comer, no hay ningún problema, pero sepan que yo en algún momento voy a salir porque tengo que comer. Exactamente. Y bueno, son todas risas y ahí nunca más la pareja se olvida de esto. No, no, no se olvida. Nunca. Y después preguntan, comiste, comiste, durante la boda, ¿no? Sí. Así que muy, muy buenos puntos, Santi. En nuestra profesión de fotografía, videografía, siempre el tema del equipo. ¿Eres tú de los que compran todo lo que pueden comprar o te consideras más bien moderado en ese sentido o hasta incluso minimalista? Porque también hay gente que es muy minimalista en lo que usa. Sí, yo me considero moderado. Soy de los que no compra lo último equipo, de los que no expone, hay una gran cantidad de hierros y de equipo porque, bueno, nosotros no vendemos tecnología, o sea, nosotros vendemos un producto destinado al corazón, ¿no? De la persona, al recuerdo, ¿no? No vendemos. El novio no entiende mucho si tienes la última cámara o tienes la última lente o esta lente que te ha costado X dinero, o sea, el novio quiere ver un producto final de calidad. Yo siempre digo que el cine, cuando vemos una película, nos sorprende tanto, pero que si viéramos entre bastidores lo que hay en el backstage, veremos que ahí hay, bueno, pues cordel, cinta aislante, hay de todo, ¿no? Entonces, tampoco, soy una persona que me considero en ese aspecto moderado. Tú has dicho la palabra concreta. El equipo que utilizo es un equipo que actualmente está todavía actual y con eso me llega. Pienso que si tienes un aparato que filme, que esté más o menos a la altura de los requisitos de hoy en día, el aparato no entiende si tú eres más o menos creativo, o sea, tú vas a manejar el aparato a tu gusto. Entonces, es una cosa que siempre digo. No os preocupéis por tener lo último. O sea, lo último no te hace ser mejor. Te puede ayudar en algunos aspectos técnicos, pero poco más. ¿Y siempre fue esto así o al principio sí compraba más de lo que debías, digamos? No, bueno, al principio es lógico porque cuando empiezas en un mundo nuevo es todo desconocido. O sea, tú entras ahí en un bosque y tú no sabes lo que hay ahí dentro. O sea, luego te das cuenta de que la leña sirve para una cosa, de que las plantas sirven para otra y cada cosa a su sitio. Al principio sí, a lo mejor he comprado una máquina de última generación, salía un producto nuevo a la calle y la he comprado. Pero en una ocasión o dos, como mucho. Pero luego he comprado o he buscado equipo, sobre todo manual en este caso, en lentes, por ejemplo. O sea, yo tengo lentes que son lentes manuales de hace 40 años y son lentes fijas, como un 85 fijo que tengo que es manual, 2.0, 50.1.2 manual Nikon, 1.2 y cosas así. O sea, yo no soy de los que piensan como otros compañeros. Oye, bueno, acabo de comprar esta máquina que acaba de ser el mercado y llevo un mes fuera y ya la he comprado. Vale, bueno, pues vale. Yo prefiero invertir en enriquecerme. O sea, prefiero asistir a un buen workshop de fotografía, aunque haga vídeo porque es primordial. Y de vídeo también, pero prefiero asistir a un buen workshop y gastarme ahí el dinero que realmente tener una lente por decir que tengo este tipo de lente o por mostrar en mi Facebook o decirle a mis clientes que tengo esta máquina o tengo esto. Lo mío no va por ahí. Y bueno, que todo esto también tiene que ver con el negocio. Se puede meter uno en deudas bastante considerables si nos ponemos a comprar equipo, ¿no? Exacto. Que no ayudan para nada. Tarjetas de crédito, intereses y demás. Muy buen consejo. Santi, en todo este tiempo que has estado trabajando como videógrafo de bodas, ¿cuáles son los cambios más bruscos que has notado en la industria? Ya sea en la manera de hacer las cosas con respecto a producción, postproducción o también puede ser del lado del negocio, como por ejemplo la manera de llegar a posibles clientes, etc. Bueno, el cambio, las redes sociales nos han aventajado mucho a como estábamos antes. En mi caso, por ejemplo, uno de los cambios mejores de mi negocio fue la página web. O sea, el poder posicionarme en la red ha sido para mí algo fundamental. O sea, una persona que no tenga un buen posicionamiento, como se suele decir, casi no es nadie en el sector. Porque un cliente que te conoce de tu pueblo, sí. Pero un cliente que quiera un producto como el que tú ofreces y es de Barcelona, en este caso, que está a mil kilómetros de aquí, a 800, si pone quiero un videógrafo para mi boda, necesito un videógrafo, quiero un vídeo de boda y tú no apareces en las primeras páginas de Google, o sea, ese posible cliente se lo va a llevar otro que esté mejor posicionado que tú. Entonces, sobre este aspecto, esto es primordial. El posicionamiento es fundamental y hay muchas formas de poder posicionarse. Esto es algo de lo que también podremos hablar en noviembre en el foro. Cómo he llegado yo a estar posicionado, algunos trucos. Y os puedo decir que yo no soy ningún experto en SEO, ni soy experto en nada de esto, pero a mí me mandan empresas de SEO una cantidad de publicidades y me llaman por teléfono y les digo ¿Está usted delante del equipo? Sí. Pues ponga usted vídeos de boda en su página. ¿Quién aparece por ahí? Ah, Santi Veiga. ¿Estoy de los primeros? Sí. Yo no he pagado a nadie nunca para estar de los primeros. Jamás he pagado. Simplemente tenemos que cuidar la página web como cuidamos nuestro coche, como lo limpiamos y como dedicamos tiempo al coche. Dedicarle tiempo a la página web para que se posicione. Hay algunos trucos y algunas cosas que se pueden aprender y nos podemos ahorrar un dinero en el tema este de SEO. Porque yo siempre digo, vale, te atiborran con el tema del SEO. Me parece bien. Pero solo caben 10 ahí delante. Y las miles de personas que hacen esto y que pagan, ¿dónde están? Porque ahí caben 10. Más no caben. Entonces siempre digo esto. Así que hace unos 4 años cogí mi página, me puse a ver cómo era por dentro y empecé a investigar. Y ahí está. Está de las primeras. Intento mantenerla siempre. La página web es algo de lo que todos necesitamos. Y después otros cambios. Bueno, pues hacer la edición el mismo día. Es un producto que lo puedes cobrar bien. Y es un producto que te da también clientes dentro del mismo día de la boda. O sea, hacer una edición en ese momento y presentarla. Esta boda que hicimos este fin de semana en León fue un éxito. O sea, lo colgamos allí directamente en el salón. Los novios no nos lo agradecieron durante toda la celebración. Y es algo de lo que también he notado el cambio. Que es bastante bueno para el sector. Y después otros cambios. La llegada a las DSLR. Yo al videógrafo que todavía no tengo una DSLR. Aunque suene un poco como querer vender o algo. Yo se lo digo. Claro, que se pase a este mundillo. Que se olvide de las cámaras de antes que graban en otros formatos. Que dan sensación de cámara como casera. Y que va a ser mucho más creativo con este tipo de herramienta. Eso es otro de los cambios que hemos sufrido aquí en España. No sé cuánto tiempo llevaban por ahí. Pero aquí hace 4 o 5 años fue el cambio más radical. Aunque anteriormente ya hubiese alguno grabando. Pero el cambio fue hace unos 4 o 5 años. Muy interesante. Y bueno Santi, ¿cómo ves? Ya que has estado varios años en esta profesión. ¿Cómo ves el futuro de esta profesión? ¿Qué esperas del futuro de esta profesión? ¿Tienes expectativas grandes o simplemente estás dispuesto a lidiar con lo que venga en el futuro? Sí, bueno. Expectativas siempre se tienen. Siempre cuando estamos desempeñando este tipo de trabajo. Siempre pensamos el día de mañana. Las expectativas. Bueno, seguir creciendo. Seguir mejorando. Porque ahora hay un tipo de clientela que con el tema de las redes sociales tiene un poco el ojo educado. Entonces el cliente que te contrata está cansado de ver ya, no cansado, sino está acostumbrado, mejor dicho, a ver que en el sector hay gente buena haciendo buenos trabajos. Entonces esto es una mejora constante. Tienes que seguir adelante. Tienes que seguir creando cosas nuevas. Tienes que seguir llegando al corazón de las personas. Las parejas nuevas que vienen ahora saben de fotografía, aunque no se dediquen a ello, pero sin darse cuenta, tienen conocimientos de fotografía. O sea, cuando ven un tipo de producción que no está bien realizado, por lo que sea, ellos se dan cuenta rápidamente si tu contrincante o si tu competencia, o como quieras llamarlo, tiene otro producto que es totalmente distinto, o bien por técnica, o bien por historias, o bien porque utiliza DSLR y tú no. Tienes que estar siempre a la vanguardia en este tema. O sea, tienes que crear y ser bueno. No puedes vivir de hacer una buena película y ahí se quedó eso. O sea, entonces mejor ya que te vayas dedicando a otra cosa. El futuro, bueno, yo no aspiro a grandezas, ¿no? No soy de las personas que quiero hacer una fortuna. Nunca he pensado en eso porque pienso en vivir como más o menos estoy viviendo, seguir siendo competente, que mis clientes me quieran y siguiendo ahí, estando ahí siempre para ellos. O sea, no sé, el futuro es complicado predecirlo. Ahora con el tema este del 4K, veremos a ver qué pasa, lo que hablábamos el otro día, del tema este de sacar fotogramas con calidad, en fin, veremos, no sé. Bueno, ahí vamos a tener que seguir esperando un poquito. Santi, vamos terminando ya y teniendo a un realizador de vídeo enfrente, no puedo dejar de hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu película preferida de todos los tiempos y por qué? ¿Tienes una? Porque es bastante difícil reducir a veces la lista, ¿no? Si tienes varias, me dices las top 3. Hombre, película... Guau, me pones ahí un compromiso grande. Películas, bueno, me gusta... Soy fan de... bueno, siempre he sido fan de Clint Eastwood, ¿vale? Siempre me ha gustado Clint Eastwood, desde muy chico, ¿no? He visto muchas películas de él, me gustaba ese género. Así, películas actuales, bueno, me gustó Los puentes de Madison, soy muy romántico, eso sí. Ah, mira. La vida es bella, es una película que también me ha encantado porque me hizo llorar bastante, me hizo llorar bastante, a lo mejor también por la infancia, por recuerdos de cosas de la infancia. Gran Torino es una película que me encantó. Después, así, Avatar, ya películas más de otro género. Pero si tengo que elegir un director y un actor, de tantos como hay, me encanta Clint Eastwood, como te he dicho, soy un nostálgico y un amante de él. Guau, y qué impresionante que cada año sigue sacando todavía, a su edad, película tras película, cada año, ¿no? Sí, hay más, o sea, si tengo que hacer la lista, pues pondría, haríamos una lista, pero es uno de los cineastas que la verdad que me gusta mucho. Y el género que me gusta de películas son películas de intriga, pero también me gustan las películas de corazón, me gustan muchísimo. O sea, lo veo mucho, qué banda sonora, cómo está realizado, la dirección de fotografía que tiene, cómo se interpreta. Me baso mucho en mi trabajo en esto porque me gusta dirigir a los novios, me gusta que se miren, que se sepan tocar, que representen ese amor real, ¿no? Porque creo que es algo muy bonito. Como dije antes, yo siento mucho, la unión de una pareja la siento mucho. Y me ilusiono muchas veces cuando hablo con ellos sobre esto, ¿no? De que, bueno, pues que el amor, lo que decíamos, el amor tiene un tiempo. Todos sabemos lo que es la fidelidad, pero que el amor, ¿qué es, no? ¿Qué es esto? O sea, no sé. Bueno, le contamos a la gente que está escuchando este podcast, esta entrevista que tuvimos la suerte de contar con tu presencia en la Escuela Online del Foro de Fotógrafos, donde hiciste un webinar acerca de la dirección de parejas en vídeo. Pueden ver toda la información acerca de ese webinar en el foro de fotógrafos.net. ¿Cómo fue, Santi, tu experiencia con eso del webinar? ¿Habías hecho alguna vez antes algo así? Sí, hace tiempo di uno para Hueva Latino, hace ya años. Ah, perfecto, sí, sí. Es una asociación de aquí de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Muy conocida que también organizaron una convención muy grande en Las Vegas. Sí, pues allí fue con Mónica Pucharelli, creo que es, que es una magnífica comercial también de Punto Magazine. Y esa fue la primera, con algunos compañeros de aquí de España, compañeros videógrafos. La vuestra, la verdad que me sentí muy a gusto. Tengo que, por supuesto, agradeceros esta oportunidad de que otras personas también puedan interesarse en los conocimientos. No me importa compartir, hable claro y creo que lo vuestro, o sea, vuestro proyecto es muy interesante. Creo que hacéis una gran labor fundamental que es el aprendizaje porque esto está pensado para el aprendizaje. O sea, hay personas que desde que contactasteis conmigo y me disteis esta oportunidad por primera vez en España de que un videógrafo asistiera a este evento tan grandioso. Personas de mi entorno no dejan de preguntarme en qué consiste esto, que quieren ir, que quieren... Y yo siempre le digo lo mismo, o sea, esto es aprendizaje, esto es amistad y esto es salirte de la rutina y conocer a personas que, bueno, pues que nos van a ayudar a crecer y a ser mejores. Por eso estoy siempre a favor de este tipo de convenciones y, bueno, en este caso vosotros que lo estáis haciendo maravillosamente bien. Sí, Santi, tú y nosotros estamos haciendo todo lo posible para mover la balanza para el lado positivo con respecto a lo que comentabas hace unos minutos atrás acerca del recelo en esta profesión y demás. Creo que la balanza finalmente la estamos moviendo para el lado positivo. Bueno, Santi, ¿por qué no compartes dónde la gente puede encontrar tu trabajo en la web? Sí, bueno, mi trabajo está en www.antiveiga.com y ahí podéis ver algunos de los trabajos que voy realizando. Algunos llevaré a lo mejor para noviembre, que no están expuestos, bueno, para que algunas personas vean algo distinto, algo nuevo allí. Y ahí podéis encontrar, pues, bueno, no sé, inspiración, como dicen algunos, o como yo he buscado inspiración en otros compañeros y nada más una página muy sencilla donde ahí tenéis cuatro pestañas, cuatro apartados. Está diseñada prácticamente por mí y mi compañero Alberto, que lleva Logostudio, que es un diseñador de logotipos buenísimo, que también me gustaría que lo conocierais. Y poco más te puedo decir. Ahí tengo todo muy claro, muy detallado. Tengo el precio abierto para que las personas que me contratan sepan desde qué tarifa mínima empiezo, para que luego no tenga que estar, en este caso, enviando e-mails, que no sepan cuánto están las tarifas, en fin. Es muy sencilla y, bueno, os invito a que os paséis por ella. Bueno, Santi Veiga, entonces, estará compartiendo sus conocimientos en una ponencia en nuestra quinta convención internacional del Foro de Fotógrafos, que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES de Sevilla, del 24 al 28 de noviembre. Para más información acerca de este evento pueden visitar nuestra página web en forodefotógrafos.net barra Sevilla. Santi, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia con la audiencia del Foro de Fotógrafos y nos vemos muy, muy pronto en Sevilla. ¡Hasta pronto! Muy bien, hasta pronto. Gracias a vosotros y espero veros allí a todos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!